Y vamos a alabar, a exaltar, a adorar el nombre del Señor porque su misericordia y su fidelidad es eterna Es bueno alabarte Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Buenos alabarte Señor y cantar salmos a su nombre Buenos alabarte Señor y cantar salmos a su nombre Anunciamos la mañana tu misericordia y su fidelidad es eterna Anunciamos la mañana tu misericordia y tu fidelidad es eterna Buenos alabarte Señor y cantar salmos a su nombre Buenos alabarte Señor y cantar salmos a su nombre Anunciamos la mañana tu misericordia y tu fidelidad es eterna Anunciamos la mañana tu misericordia y tu fidelidad es eterna Y quién es el que vive, Jesucristo es el que vive Y quién es el que reina, Jesucristo es el que reina Y quién es el que salva, Jesucristo es el que salva Y quién es el que bautiza, Jesucristo es el que bautiza Pero quiénes lo esperamos, nosotros los cristianos Y a su nombre, de gloria, de gloria Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Y quién es el que salva, Jesucristo es el que salva Y quién es el que perdona, Jesucristo es el que perdona Y quién es el que libera, Jesucristo es el que libera Pero quiénes lo esperamos, nosotros los cristianos Y a su nombre, de gloria, de gloria Y a su nombre, de gloria, de gloria Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Y quién es el que viene? Jesucristo es el que viene ¿Y quién es el que reina? Jesucristo es el que reina ¿Y quién es el que bautiza? Jesucristo es el que bautiza ¿Y quién es el que salva? Jesucristo es el que salva ¿Pero quiénes lo esperamos? Nosotros los cristianos Y a su nombre De gloria 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 Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El nombre, sobre todo nombre, está levantado Y en su nombre hay poder ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El nombre de Jesús Es poder El nombre de Jesús Victoria es El nombre de Jesús Levantado está El nombre de Jesús Sublime es El nombre de Jesús Es poder El nombre de Jesús Victoria es El nombre de Jesús Levantado está El nombre de Jesús Sublime es El nombre de Jesús Es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús exalto y le adoro